Música Llegaron los guerreros y hasta el diablo titubea Llenaste la presencia, con nosotros nos frontea Levántame la mano para que este mundo vea Y el enemigo ocurra porque al menos se friquea Throw your hands up, throw your hands up Haz a tus manos arriba para que así yo te toque Throw your hands up, throw your hands up Haz a tus manos arriba hasta que la opción explote Haz a la mano que llegaron los cristianos Sword of faith con la espada aquí llegaron Que descienda el fuego, que descienda el fuego Haz a la mano que llegaron los cristianos Sword of faith con la espada aquí llegaron Que descienda el fuego, que descienda el fuego Y cuando viva yo venía, soy real todos los días Moviendo sueños de fantasía Lo que vivo te lo digo, esto es simple y con babilla Como fue encima, rumbo a la cima Los cristianos se juzgaron, el unión está a la fuerza Rompiendo escamas, unidos en excelencia Que es la que pasa y fe y sin frenos de emergencia Y soy real hasta el final de mi existencia Haz a la mano que llegaron los cristianos Sword of faith con la espada aquí llegaron Que descienda el fuego, que descienda el fuego Haz a la mano que llegaron los cristianos Sword of faith con la espada aquí llegaron Que descienda el fuego, que descienda el fuego Que descienda el fuego, que descienda el fuego, que descienda el fuego ¡Gracias!